Históricamente, el puerto de Veracruz siempre ha sido uno de los más importantes del país y también es uno de los más antiguos, pues su construcción data desde la época colonial. El recinto portuario se ubica en el Golfo de México y cuenta con una superficie total de 7.721.45 hectáreas y es líder nacional en carga automotriz y en granel agrícola. En 2016 se movilizaron por el puerto 770.727 unidades automotrices, 965.249 contenedores y el tránsito de buques fue de 1.847 embarcaciones provenientes de todos los enlaces marítimos que tiene el puerto. Actualmente, el puerto de Veracruz cuenta con 18 posiciones de atraque destinadas para la atención de carga comercial. Asimismo, operan terminales de manejo de contenedores, de granel agrícola y mineral, fluidos, vehículos combustibles, además de un astillero y un muelle de usos múltiples. El puerto de Veracruz es uno de los puertos con mayor conectividad marítima del país, pues se enlaza alrededor de 150 puertos en el mundo, a través de 54 rutas marítimas. Los principales destinos de las mercancías son la costa este de Estados Unidos, Europa, Centro y Sudamérica. Actualmente existe un proyecto de ampliación para el puerto de Veracruz, que contempla aumentar a 35 posiciones de atraque y con eso alcanzar una capacidad de 95 millones de toneladas para el año 2030, cuando los trabajos concluyan. Con información de Gerardo Avendaño, Notimex.